El predio que albergará la planta de tratamiento sólido del municipio de Otombe Blanco estará ubicado en la comunidad de Xuljá y la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia es lo que hasta el momento mantiene retrasado el inicio de su construcción por parte de la empresa Intransiso. Está aquí cerca en Xuljá, en la carretera Huaypich a Xuljá. Esto está en el municipio y vale la pena decirlo. Cuando esto esté trabajando le va a poder dar servicio hasta Bacalar inclusive si así lo decidiera el municipio. El predio por el que más se decidieron por medidas y estoy hablando de los dueños. María Luisa acerca Manzanero, presidenta municipal de Otombe Blanco, señaló que el predio seleccionado por parte de los dueños de Intransiso se ubica a la orilla de la carretera federal entre las comunidades de Huaypich y Xuljá y dijo que años atrás el predio operó como una asfaltera por el cual únicamente el permiso del INAH es lo que ha impedido se inicie con el proyecto. Suben y bajan, se componen y vuelven a caer, se componen y vuelven a caer. Entonces se ha tenido que rentar vehículos y bueno ahorita estamos esperando esta semana que caiga el dinero de participaciones para ver qué vamos a poder hacer. ¿Hasta dónde son nuestras posibilidades económicas de hacer renta de bolquetes? Finalmente reconoció que en el caso de la recoja de la basura la comuna capitalina está enfrentando serios problemas para brindar el servicio debido a la falta de camiones, recolectores y por lo cual se encuentran en la espera de las participaciones federales para poder rentar bolquetes. Para Notivisión, José Palma.